La Liga de Acevedo Las sensaciones fueron muy agridulces porque estábamos contentos de volver a casa, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas pero por otra parte no fuimos capaces de refrendar todo el trabajo que habíamos desarrollado durante toda la pretemporada pero bueno, tenemos que estar tranquilos, yo creo que estamos trabajando bien, somos un muy buen grupo humano y entonces a través de eso volveremos a ganar partidos y a recuperar las sensaciones que tuvimos en el tramo final de pretemporada. Fue una derrota dura ya que todos teníamos muchas ganas e ilusión por empezar bien aquí en casa ante nuestra afición habíamos trabajado francamente bien durante el último par de semanas y los últimos días de pretemporada y veníamos con muchas ganas. Bueno, por supuesto que estamos tocados por lo que te he comentado, que estábamos en muy buena dinámica por así decirlo durante la pretemporada, la fase final, pero bueno, nos ha molestado un poquito este partido pero bueno, con muchísimo ánimo para intentar volver a la senda de la victoria contra Marínez el próximo sábado. Bueno, es evidente que después del partido el banquillo y el vestuario pues no estábamos contentos ya que todos nos quedamos con la sensación de que podríamos haber dado más o no de esfuerzo sino que podríamos haber ejecutado mejor cosas que sabemos muy bien que podemos hacer como es el trabajar las posesiones, la circulación del balón, hacer nuestro juego, que es un juego dinámico, no lo llegamos a hacer y por eso nos quedamos un poco decepcionados con nosotros mismos de no jugar como sabemos que podemos jugar y no dimos la imagen que sabemos que podemos dar. Bueno, pues un rival ahora mismo de nuestra liga, un rival directo, un partido fuera de casa que no podemos hipotecar nuestra temporada solo ganar en casa, de hecho acabamos de tener la primera derrota entonces bueno, pues vamos a resarcirnos de esta derrota contra Marín, vamos con muchísimas ganas y yo creo que competiremos y espero que seamos capaces de volver a esa identidad que tenemos, de ser un equipo agresivo, un equipo intenso un equipo que le gusta correr y yo creo que a través de ahí podremos sacar la victoria. Pues con más ganas que el primer partido si cabe, ya que como ya he dicho, nos quedamos un poco decepcionados con nosotros mismos y tenemos que mostrar tanto a nosotros mismos como al resto de la afición y de la liga que no somos ese equipo que jugó esta primera jornada contra Huesca. Huesca Que te estiré para el texto